Estamos aquí en la fecha 8, la próxima fecha es un 3 vs 13 en el 14 de Vice y un aplauso para esta final, señor A ver, por mi lado derecho, mi lado derecho, amigo la nueva cara de San Juan, el más grande, literalmente el que dice que le va a ganar a todos y que el próximo año entra a la Red Bull ¡Un aplauso para Cercero! ¡Esa no es tu derecha! ¡Y un aplauso para Ale! ¿El boi huele a pan? ¿Cuál es la noche? Dímelo, dímelo, a ver qué sale ¿Esto es tuyo? ¿Eso es Cercero? 30x30 30x30 es la primera ronda, ya, saca otro papel 30x30 es la primera ronda, la segunda ronda es No, no, esa ya salió No, no, en cuartos, en cuartos no había salió A ver 8x8 8x8 libre, la segunda Mejor cambios esas dos modalidades por un minuto Y la última es No, esa ya salió antes A ver Díselo, vamos Es ¿Qué es? Rap Tecno Rap Tecno, la última 3, 2, 1 Ven ¿Cuál era la molabilidad? 30x30 Yo voy a seguir freestyleando, no me importa perder la cuenta Porque cuando gano es cuando tú te lamentas Y me llega el pincho que hasta el día de hoy me intentas No has logrado nada, mi compañero A.K.A. Cercero El que se cree buen freestyler y pierde, pero pone pero El que es la diferencia entre los dos, yo no me desespero Tú ganas cuando quieres, yo gano cuando quiero Tú hablas lo que prefieres, yo le hablo a mis compañeros Esto es el freestyle, hago freestyle puro ¿Por qué? Porque yo elegí el camino seguro 30x30, 30x30 Desde las 5 de la mañana, carriando en las 50 Para sacar 90 En otro lado, si eres alguien, a ti nadie te toma en cuenta Eres una porquería de mierda Te golpeo con la derecha y hasta con la izquierda Nadie te recuerda Estás perdiendo más el tiempo que Slim perdiendo en la hierba Calla en la boca, nadie te respeta Mucho me joden que yo me ponga a dieta ¿Para qué? Si me gusta la galleta Se fue de pinga media docena en la ruleta Gané 40 lucas en la ruleta Y desde que yo gané, camarena, ahí me respeta ¿Sabes por qué? Porque él es que los que apuesta como mongoles Hay que contarle cuando nos ganamos 50 soles Encima cuando lucas nos fuimos para Huancayo Luego ganamos 100, mejor no cuento, me callo Eso es freestylear, porque no solo batallo Digo lo que siento y lo que siento no lo callo Ahora miren, acertero Zapatilla Nike, busto Nike, cazaquita de cuero Lo sigue siendo el mismo por Diosero Lo multiplica por 100, pero luego por cero Luego por cero, luego por cero Se sorprende que tenga tabas, busto y casaca de cuero Qué chucha, hermano, yo no me desespero Al menos a mi viejo no lo jodo por dinero Y me lo compro solito Desde los nueve anchos lava grandes pasitos Tú caminas despacito Cuando existas de camarena vas a ser un campeoncito Última Pero igual, qué fue Vos Hermano, tú sabes que yo estoy veloz Tienes 15 y eres precoz Le meto 3 soles a la ruleta y 72 Tiempo Y ahora, mano ¿Cómo se dice freestyle? JP, el instrumental 8 por 8 8 por 8 Segunda ronda 8 por 8 en el 8 En el 8 de la pola 3, 2, 1 Veme ¿Tú crees en realidad que eres un freestyler? Por favor, eres un lamento Tú eres el único idiota que se lo dice y se traga su cuento Yo también le gané a Cafú en el papel Y quién no votó por mí Es la culpa de él Fue en el 14 de Vice Donde nací, donde rapeé, donde me hice Donde mis huellas tienen cicatrices Pero lastimosamente no lo entiendes Eres 15 Si no votaron por ti es porque algo estás haciendo mal Por mí votaron cuando le gané Cajay de jurado lateral También estaba Denti, su amigo fraternal Y pase lo que pase, mano, yo le gané igual Pero me da risa lo que él usa Porque si haya perdido o ganado No lo usaría de justa Me da risa lo que piensa este huevón Porque sigue batallando en la misma competición Porque peor Lo voy a decir, le gané a Necro, a lateral, a Vidal ¿Ganaste? No, perdí la final ¡Animal! ¿De qué chucha te sirve ganar? Si a la hora de la hora no logras clasificar ¡No! ¡Chúpame la pinga! ¡Sí! Así es, chupando el cupo para beber mi sangre inca ¡No! Hermano, en internet, nadie te ve Ahora no hay que hablar de sangre inca de los dos Y cuando vas a ratondas a ti te tildan de Fox Que no te dicen certero, el gran compañero Ahora solamente a ti te están poniendo peros ¡Última! Yo no quiero sangre inca, que voy a clasificar Que supuestamente pierdo a una final Me da risa lo que piensa este animal Con dos años menos que tú, tengo como treinta de regional ¡Bien! ¡Vamos, vamos, desarrollense! ¡Tres, dos, uno, ven! Te tos uno a tiempo y me toca a mí Me recuerda cuando estaba en Mr. B Cuando hacía, hacía así Cuando no se le achica a ver pipí Ahora certero está aquí, batallando en L.F Que se siente que el peón de hace años Hoy en día te trate de jefe Ay, yo lo recuerdo bastante Cuando iba y lo daba de 15 mil ¡Ey! Como huevón me decía Cerrero Y yo voy a por esta ¡Ey! 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 ¡O no decías así! ¡O no decías así! ¡Como huevón desde la osa afuera Pa que al huevón le dé a frío! ¡Ey! Pero que yo te la boca me quise ¡No, no, cuatro, cuatro! ¡Ey, cuatro, cuatro, el cuatro, lo mandaste! ¡Ey! ¡Se confundió! En tres, dos, uno. No, porque en ese tiempo yo no rapeaba, yo no se la chupaba, a ti con Carlitos te comparabas, mira dónde está él y mira dónde tú estabas. Es para el fracaso y tú apuntando a vanada, ahí veo que así se parecían en todo y que los dos la cagaban. Mira el señor camarada, su hijo baila y escucha cagadas, su padre le dice, hijo tienes que estudiar para que no estés rapeando y siendo huevadas. A la firme nadie te agrada, tú eres una ensalada, menos mal ese cero vino todo por el todo y lastimosamente a la edad no se va a llevar nada. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, al señor lo que yo estoy haciendo no le agrada, que yo hablo y digo cosas malcriadas, pero con sus hijos se ven hablando huevadas. Tú sabes que yo te he ganado con esta clavada, me la viste a mi camarada, que cuando yo le cago es cuando no le agrada. Última. Estás hablando huevadas, él también está hablando huevadas, pero qué triste que yo te desembarcara ese show y al cuando estés te voy a regalar entradas. A ti nadie te regala, ya me caché a todas tus yalas, a la firme niño bala, te gana hasta borracho y drogada mi cosa bengala. ¡Bien! La segunda ronda que fue 30-30 a la cuenta de 3, 2, 1, réplica. Segunda ronda que fue 8x8 a la cuenta de 3, 2, 1, disputa para certero. Y la última que fue Tecno Trap Drill a la cuenta de 3, 2, 1, ganó hasta 3, 1, aplausos. Nos vemos en la siguiente fecha, 3 vs 3 en el 14 de bici. ¡Sévenido!